¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Dani de Glen de Bolivia para el Mundo y quiero mandar un abrazo gigante a mis amigos debajo en los prefectores. Mira, me agarró en Miami y estaba justamente allá una temporada, pero mi novia estaba aquí en México, entonces obligadamente tuve que regresar porque es lo que toca cuidarnos entre nosotros. Y creo que en mi caso fue muy productiva porque no solamente hicimos la promoción de mañana vamos a ver junto a Iskander, estuvimos haciendo mucha prensa tanto para México como para Bolivia, sino que también nos dedicamos a componer, a hacer nuevas canciones y también hacer un trabajo un poquito más íntimo y oidor, como decimos, a ordenar la casa, a replantear prioridades. A veces uno está yendo a toda velocidad y no sabe bien a dónde, ¿no? Entonces en mi caso creo que fue algo muy, muy bendecido. Mira que, como dices, lo malo, lo bueno. Malo porque cancelamos un tour enorme que estábamos haciendo por muchos países, incluyendo Asia, Sudamérica, Centroamérica. Y pues siempre hay esa ilusión. Pero no importa, Dios tiene sus tiempos. Creo que es un tiempo de mucha reflexión. Y, pues, traté de transportarlo a las hojas de papel y a las plataformas de grabación para plasmarlo en música, plasmarlo en canciones y fluir. Así que yo estoy muy tranquilo, agradecido porque tengo techo, agradecido porque tengo pan y porque de alguna manera puedo aportar algunas causas de gente que de verdad la está peleando muchísimo más desde su posición para ayudar a los demás. Así que es mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje en una etapa compleja, pero que tiene su magia, ¿no? Siempre lo dijimos. O sea, podíamos haber parado en la promo de esa canción porque como bien dices, es muy bailable y está muy bien para clubes y discotecas y todo. Pero no quisimos, ¿sabes? Porque sentimos que la gente necesitaba ese tipo de música y ese tipo de mensajes también en casita ahora para proyectar el futuro, para vivir bien el presente, para, como bien dices, olvidarte de todo y ponerte a bailar en tu casa mientras estás haciendo lo que tengas que hacer. O para pensar en decir, realmente lo que tengo es este instante. No hay nada más que esto. Lo demás son ilusiones que puede que sí, puede que no. Pero lo verdadero, lo que hay y lo que está, es este día, este momento y este lugar. Entonces, mañana vamos a ver. Justamente es eso. Hoy lo que tienes, mañana ya se verá, ¿no? Así que fue esa invitación y por eso nos sentimos muy cómodos haciendo esta promo. Ahorita además en mi país la canción está arrasando en las radios, en la televisión. Entonces, un gusto aparte saber que pues dentro de todos estás haciendo un lindo trabajo y estás ayudando a que la gente que puede recibir el mensaje, pues lo aplique de forma práctica, lo disfrute, lo baile y se suma a este movimiento. Iskander es un tipazo, un gran amigo. Mira, la vida es muy loca. Yo, el primer show que di en México, justo cuando vine por primera vez a buscar mi música, fue el primero que me abrió las puertas, Iskander y su equipo. Les gustó el trabajo que yo traía, me invitaron a abrir su show de 10 años y nos hicimos muy amigos, ¿sabes? Fue una, fue así un clic instantáneo de decir, oye, fue como si fuéramos amigos de tiempo. Yo admiraba mucho su música desde hace varios años que pues allá en Bolivia sí tiene una comunidad importante y es un gran cantautor, más allá de esos hits poperos, tiene una gran trayectoria. Entonces, eh, pasado el tiempo, eh, juntamos agendas y fuimos, veamos qué pasa, tratamos de escribir algo. Y no, pues no es que salió una canción, acabamos haciendo cinco. Y, y en tiempo record, ya fue como que, que lo invité a Cuba para este proyecto, eh, donde ya estaba involucrado Vicente Alejandro Trigo, productor y coautor de la canción, un tipo talentosísimo allá en Cuba. Y nos unimos los tres y nos pusimos a tragar y mañana vamos a ver, eh, la mayor parte de la canción está escrita por Vicente Alejandro, producida también por él, cantando con nosotros en los coros. Tal vez las caras somos nosotros, pero ya se viene una colaboración donde estamos los tres. Y creo que fue una forma bonita de unir el continente, ¿sabes? Cuba, Centroamérica, México, Norteamérica, Bolivia, corazón de Sudamérica. Cada cual con su sonido, cada cual con su esencia, con su ADN, lo plasmamos en una sola canción y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Entonces, eh, esta canción es parte de un EP. Eso es importante que la gente sepa porque vienen más lanzamientos y más proyectos juntos, ¿no? Iskander, The Glame, Vicente, vamos a estar haciendo varias cosas y el México, Cuba y Bolivia también esperamos que pronto retome la gira, ¿no? Es que es un momento donde está aflorando lo mejor y lo peor del ser humano. Desde el movimiento solidario y que nos llena de esperanza, de gente que está dando ejemplos de vida impresionantes, hasta el mal rato infantil, el mal rato a la mujer, el mal rato a los animales, la intolerancia. Lo que hay que tener claro en este momento es de qué lado estás y a qué lado juegas. Y una que definas eso, pues defenderlo con convicción. Creo que se vienen canciones muy bonitas, una mejor que la otra, te lo digo con toda humildad y no porque yo lo esté diciendo, pues tenemos un grupo de escucha muy amplio que sabe lo que traemos en este EP. Paralelamente a esto con Iskander, estoy haciendo mi EP desde casa, con lanzamientos cada dos semanas, muy bonitos, con otra dinámica y con otro sonido, mucho más íntimo, mostrando mi lado EP de cantautor, más humano, con mi novia, haciendo algo muy bonito. Adri es una artista increíble, es una gran cantante, una gran actriz, además conductora de televisión y tiene un amor por la música muy puro, muy real, muy verdadero. Entonces fue una excelente oportunidad para ponernos creativos, para sacar lo mejor el uno del otro, coproduciendo el trabajo entre los dos y haciendo canciones que creo que necesitan ahorita llegar a la gente en un sentido, en un tono de inspiración, ¿sabes? Porque lo único que estamos haciendo es contar nuestra historia desde una perspectiva muy humana, hablar del amor. Tú sabes que ahorita se habla mucho de la sexualidad, se habla mucho del libertinaje, se habla mucho de muchas cosas. Tú ya bien decías lo que está pegando ahora y el género. No es tanto cómo suena, sino lo que te dice. Entonces creo que esta es la oportunidad perfecta para dar nuestro punto de vista sobre la vida, para inspirar a otras paredes. Somos dos personas de Bolivia que se encontraron en una ciudad de 23 millones de almas, luchando por el mismo sueño en una manifestación. O sea, es una historia muy loca, así como todas las cosas en la vida. Entonces, más allá de estas canciones que ya hemos empezado a lanzar el viernes pasado, vamos a contar también un poquito esta historia. Cada viernes va a ir saliendo un videíto donde la gente va a poder conocernos, va a poder ver nuestras luchas, un poco de nuestro día a día. Queremos, ¿sabes qué? Queremos inspirar a la gente en general con esta historia. Creo que a la gente que nos conoce, que nos quiere, que nos sigue, le está haciendo bien saber esto. Y también mostrar ese lado humano. A veces el artista lo ves en el concierto y no sabes quién es, ¿no? Entonces, realmente acá esto es como sin poses y sin demasiadas, sin demasiados adornos. Esto es lo que es. Y cada viernes sale una canción, el siguiente viernes su video oficial, luego una cápsula de redes, luego otra canción y así vamos a estar. Vamos a estar contando nuestra historia en un EP. Desde lo más lindo, como es Quiero tu Amor, nuestra primera canción, lo más íntimo, el enamoramiento más puro, hasta lo más duro de los miedos, la inseguridad. O sea, esto es bonito. Es bonito porque es honesto. Es lo que a mí me atrae muchísimo de promocionarlo ahora, ¿no? Increíble, ¿sabes qué? No podría estar más agradecido con, no solo mi comunidad, la comunidad de Iskander me llegó a querer mucho también, la comunidad de otros artistas con los que estuve colaborando, la secta Buena Fe de Cuba, Romina, Mazó de Argentina. O sea, creo que van descubriendo a través de unas cuantas colaboraciones, van viendo que mi música tiene un ADN muy fuerte, tiene una estética muy interesante, tiene además siempre ese riesgo de fusionar. Yo hice el último disco en Cuba, pero me llevé lo mejor de los Andes al Caribe. Entonces, es una conversación en dos culturas tan interesante. Creo que se vuelve algo muy bonito y la gente me está dando un feedback muy positivo. Los lives siempre son muy bonitos. Todo lo que me expresan, las anécdotas que me cuentan que viven con mi música, eso creo que al final es lo más importante, ¿sabes? No es ni el dinero ni las miles de personas en los escenarios que has podido llegar. Es cuando tocas un alma y cuando te vuelves parte de una historia. En México es la plataforma más importante para la industria. Creo que hay que lograrlo acá. Si realmente crees que estás en condiciones de vivir de la música con dignidad, tienes que intentarlo en las grandes vías. Y me encanta, me encanta lo que está pasando. Así que sí, si el Señor Jesús quiere, me voy a quedar en México por lo menos como para sentar las bases y luego pues ir saliendo. Lo que sí sé es que apenas se acabe esta cuarentena, nos tocará retomar los viajes y las maletas y los aeropuertos y los buses y los escenarios. Es lo que más estoy esperando. Pero ojalá pueda instalarme un tiempo aquí en México. Es un anhelo que siempre he tenido. Invitar a la gente a seguirme, a conocer un poco más de mi vida. Búsquenme como Danny DeGlane en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Entérense un poquito de este día a día, del EP de cuarentena, de las colaboraciones con Iskander, de todo lo que estamos haciendo. Todos los días se van a sorprender un poquito. Soy una persona muy activa que siempre está persiguiendo sus sueños y que pues de alguna manera quiere inspirar a otros a seguir, a hacer lo que aman, a no desistir, a llevar una filosofía de vida muy fiel a sí mismos. Así que pues los abrazo. Muchísimas gracias a Bajo los Reflectores por la entrevista tan linda. Y estoy a la orden para cuando necesiten, pues reciban un abrazo de Bolivia para el Mundo a través de su servidor. Y nada, disfruten. Vivan linda esta cuarentena, lo que queda de ella. Abracen a los suyos, abuénense con quienes tengan cosas pendientes. Y siempre lo que les digo, más música y menos noticias, eso nos ayuda a despejar la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bye. Gracias por ver el video.